hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bueno amigos se les va a mostrar cómo marcar jugadores ubicaciones etcétera en call of duty modern warfare 3 ahora sí sin más preámbulo comencemos y bueno primero les voy a mostrar cómo se hacen consolas de xbox y de playstation y luego en pc ya con su control de xbox o de playstation en mano es exactamente lo mismo presione y deje presionado el d-pad o sea la cruz presione la cruz hacia arriba y deje la presionada y ahí nos va a aparecer cuatro opciones una es observar otra silencio ayuda o avanzar seleccione la que usted quiera con el stick derecho y luego suelte simultáneamente el stick derecho y también la cruz para hacer una marca rápida solamente presión la cruz hacia arriba y listo empecé presione y deje presionado la tecla alt o sea alt y escoja la opción que usted guste para hacer una marca rápida solamente presión y suelte la tecla alt rápidamente para quitar o eliminar una marca sencillamente posiciones sobre la marca apunte ahí impresiona una sola vez en consola la cruz hacia arriba o en pc la tecla alt bueno amigos si les gustó este vídeo en like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chao chao